¿Qué es la Manzana 104 y la 12? A mediados de febrero, marzo, si no recuerdo mal, donde se presentaron estas manzanas ya terminadas, estas horas ya terminadas, pero que a la semana, como recordarás, se inundaron con lluvias y que volvieron a inundarse esta última semana. ¿Qué es la Manzana 104? También estaban en el agua todos los vecinos. Así que creo que las obras están muy mal hechas, por eso viene todo esto. Acabamos de hablar con alguien que es responsable, que nos termina diciendo que él no tiene nada que ver con las obras viejas. Me parece que si él tenía que hacer un trabajo real, tendría que haber hecho acoplado las obras viejas con las obras nuevas, acoplando, haciendo un buen plan de trabajo. Yo soy muy ignorante de cómo puedo ser un arquitecto o algo así, pero en solo ver lo que vos sabés, que en el caño cloacal viene el fluvial también, me parece que ya estamos mal. Eso es lo que provoca las inundaciones. Eso es lo que provoca las inundaciones, porque se tapan todo. En el agua vienen de toda clase de elementos, que también viene hasta aceite, todas las cosas. Que la gente no lo sabe reciclar, como se dice, tapa. Tapa todo eso. Incluso las tierras. Aparte, acordate que no son caños reales, porque es solamente mejoramiento barrial. Son caños chicos, que no abastece como para toda la gente. Incluso no tienen la misma caída porque fueron hechas por distintos, distintas empresas, ahora una empresa, antes eran cooperativas, distintas cooperativas, que no tuvieron el mismo alineamiento. Hay lugares que no tienen caídas, que es la que se estanca, que son ahí donde hay olores muy feos, porque está estancado, porque no tiene la salida. Entonces vos mismo pasás y te pones a ver, ¿por qué habrá este olor? Es por eso. Es porque las obras estuvieron mal hechas y siempre va a ser eso. Y no va a haber nadie quien te lo arregle, porque todos se lavan las manos, se echaron la culpa, no la cooperativa, no porque yo hice la obra nueva, no porque esas ya estaban. Y eso no es. Todos somos humanos, todos tenemos nuestras necesidades y yo creo que un gobierno no puede venir y desplantarse con esas palabras. Porque los que vienen son de la Secretaría de Integración, que supuestamente la Secretaría de Integración era para que nos ayude a tener un barrio urbanizado. Otra de las personas que estuvo presente en el lugar fue la ingeniera civil María Eva Koutsovitis, que también fue a reclamarle a los trabajadores de la Secretaría Social Urbana sobre esta obra que para ella está mal hecha. Y le reclamó también sobre el pedido de informes de la información técnica que viene reclamando la mesa de urbanización rotativa desde ya septiembre del año pasado. Te cuento, cuando este proceso se inicia el año pasado, lo primero que nosotros solicitamos desde la mesa de urbanización fue toda la documentación técnica para poder analizarla, discutirla y eventualmente realizar algunas observaciones para que las obras realmente funcionen adecuadamente. Lamentablemente, nuestros primeros pedidos de informe fueron antes de septiembre del año 2016 y hasta el día de hoy no hemos obtenido respuesta. Es decir, no hemos podido hacernos de la documentación técnica que sustancia estas obras. Luego estuvimos acá en la 104 y en la 12 revisando las obras e hicimos un nuevo informe, ya un informe de obras, alertando que las obras no se estaban ejecutando adecuadamente. Nosotros observábamos que se habían utilizado diferentes diámetros, diferentes materiales, diferentes metodologías constructivas para dos sectores contiguos del barrio. Entonces, eso nos daba la idea que no había un plan integral para el barrio. También solicitamos los convenios. El convenio que la subsecretaría había firmado con la empresa AISA para poder garantizarle a los vecinos que realmente este proceso de urbanización e integración iba a ser tal. Es decir, que terminadas las obras de agua y cloaca, entonces iba a ser la empresa AISA, como en el resto de los barrios, quien les iba a prestar el servicio. Esto lamentablemente tampoco sucedió. Luego de inauguradas las obras, a la semana siguiente llovió y quedaron colapsadas bajo el agua. Luego de cada lluvia, este sector termina bajo el agua. Bueno, esa es una de las preocupaciones. Nosotros insistimos e insistimos con que, por favor, nos entreguen la documentación técnica, la hagan pública la documentación técnica para poder analizarla. En el sector de Güemes, nosotros también ahí observamos que las obras no tienen los vallados perimetrales que corresponden. Son obras muy profundas. Por lo tanto, ahí hay un tráfico de personas, de vehículos, de motos muy alto, que se encuentran en riesgo porque no están adecuadamente perimetradas. Tampoco observamos los carteles de obra. Lo mismo que sucedió en este sector del barrio, se repite en el sector de Güemes. No hay medidas de seguridad como corresponden, no hay carteles de obra, no hay documentación técnica. Y la integridad física de quienes circulan y habitan en el barrio está en riesgo. Bueno, ellos lo que comentaron es que el día viernes nos van a informar cuándo nos van a entregar la documentación técnica. Así que, bueno, vamos a estar a la espera el día viernes. Nosotros con preocupación vemos que ya se ha iniciado un proceso de licitación en otros sectores del barrio, que tampoco cuentan con información técnica disponible. Hay que decir que la Secretaría Social Lubana dio un par de intenciones para solucionar este problema, que serían agregar rejillas a la mansión a 104 y comprometer a los vecinos para que no arrojen basura ahí y que la cooperativa de limpieza correspondiente a ese sector se encargue de que no estén tapadas las rejillas ya existentes y las que se pondrían en el futuro, en la obra que ya supuestamente estaría terminada y que se presentó a principios de este año.